Nueva York rindió homenaje a la Guarachera de Cuba durante un concierto en el cementerio de Woodland en el barrio del Bronx. Tomás Regalado tiene más información. Cientos de residentes de diferentes barrios de Nueva York y también de Nueva Jersey asistieron al evento en el cementerio Woodland para conmemorar 15 años del fallecimiento de Celia Cruz, que descansa en dicho lugar. El concierto contó con la presencia de la banda Aurora y Son del Barrio, que realizó algunos de los mejores éxitos de Celia, junto con Nicky Marrero, uno de los miembros originales de la banda Fania All Star. Como has visto, Tommy, es lleno de gente, es excelente la recepción de la comunidad. Celia sigue viva, la verdad que su legado sigue intacto y ves a los niños pequeños cómo se identifican cuando entran a la exhibición. Yo creo que ha sido muy positivo. ¿Cómo recordas a Celia Cruz? Oh, grandiosa, tremendo talento, inigualable, y la extrañamos muchísimo. El concierto para celebrar la vida de la reina de la salsa fue acompañado por una exhibición de varios recuerdos de la artista cubana, entre ellos vestidos con lentejuelas de diferentes presentaciones, pelucas y sus peculiares zapatos de tacones. Celia ganó 23 discos de oro y 5 premios Grammy. Celia Cruz se encuentra enterrado junto a su esposo, Pedro Knight, en el mausoleo, que es el más visitado en el cementerio. Muy emocionante, muy impresionante, muy emocionante, como tienen la tumba de ella arreglada, todos los vestuarios de ella, todas sus pelucas, todos sus zapatos, bueno, todo, una cosa que yo mismo en mis 59 años que tengo nunca he visto una cosa así. El legado de Celia Cruz queda, su alegre música redumba, pero Celia Cruz será inmortalizada siempre por su mejor grito, azúcar. En Nueva York, Tomás Regalado, Televisión Martí.